de la tercera entrada Hernández con su envío Sobrino está conectando cañonazo que cae de hita al jardín izquierdo dale un bate toca la tiene el lanzador el disparo tiene que ser a primera, lo pone fuera por la vía 3 y cliñendo de las aidas, ha hecho un gran trabajo la oferta de 3 y 2 trae tirándole el tercero, salió a pescar allá a Marte, es historia lo ponció seguro con futuro, futuro hoy por tu salud, ponche, ferretería y maderas beato, 40 años con calidad de precio y servicio nadie vende más barato wow, que picheo 2 conrones, 6 carreras producidas tercer bate de la alineación escarlata la oferta del zurdo, Hernández hace swing está conectando batazo profundo por el jardín de la izquierda la bola se va elevando, se va elevando se fue la bola cuadrangular para el líder Hernández 3 por 0 toman el comando los leones aquí en este partido dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enéricos línea azul línea azul producto con calidad certificada calidad infaca ese jugador llegó sano y seguro con Mechana con Mechana vive una vida sana anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home un asesor inmobiliario diseñada a tu medida síguenos como arroba mrjón rd fernando bueno va a ser todo aquí ya ahora para el lanzador zurdo de los tigres un lanzamiento de 85 millas en la parte de adentro del plato un cambio una vez más que se quedó sin mucha velocidad y la engarzó vean ustedes su matazo descomunal y con esa brisa soplando hacia el left field no había ninguna duda viene un lanzador derecho por los tigres adelante señor director dios dios de Villano de un lanzamiento de la charla ¡Gracias!